Ya se llegó a un acuerdo que permitirá que continúen las obras de construcción del campo de softball que estará ubicado en la plaza principal de Canapote. La obra tenía enfrentado a un sector de la comunidad, Discordia, que ya quedó solucionada. Con esta solución ambas partes quedarán satisfechas y los niños de Canapote podrán contar con un espacio adecuado para practicar este deporte. La solución que pone punto final a la Discordia quedó consignada en un acta firmada por todas las partes involucradas en el tema. Por lo tanto, el campo de softball de Canapote está mucho más cerca de convertirse en una realidad.